Bueno, voy a introducir, me llamo Ana Paula y trabajo con Southern AIDS Coalition, pero empecé hace tres meses, así que muy reciente, pero antes estaba trabajando mucho con VIH en la comunidad latina aquí en Atlanta, en el hospital de Grady, y antes yo vivía en Iowa y estaba haciendo trabajo con la populación latinx y inmigrantes que trabajaban como en agricultural, en agricultura, con poultry, en, ¿cómo se dice? Meatpacking Industries. En paquete de comida. Sí. Pero muchas gracias por participar en esta entrevista, estamos muy felices que puedes estar aquí, y bueno, creo que no tenemos muchas preguntas como te enviamos, solo queremos saber un poco más sobre ti, la organización en que trabajas, y lo que estás viendo con la comunidad latina y LGBTQ, y cómo están impactadas por VIH y tal vez como en COVID también. Así que vamos a empezar. ¿Me podrías decir un poquito de lo que es Q-Latinx y lo que están haciendo? Claro. Pues Q-Latinx es una organización aquí en las prioridades centrales, que nosotros trabajamos directamente con la comunidad LGBTQ, pero también generalmente trabajamos con la comunidad latinx en general, independientemente si la persona es queer o no. Bueno, nuestra organización se formó luego de los incidentes de PULS. Como saben, en el 2016, 49 personas murieron, y muchos de ellos eran latinx, de hecho muchos de ellos eran puertorriqueños, como yo soy puertorriqueño. Mi primo fue uno de los afectados, o en un momento bien vulnerable, la comunidad estaba buscando un espacio de sanación, un espacio donde pudiéramos tener para hablar y para, entre latinos, entender que estaba sucediendo. Y Q-Latinx ofreció en un momento muy vulnerable a mi vida y a muchos otros latinos, ese espacio de conversación, ese espacio abierto, seguro, donde teníamos para sanar las heridas en ese momento. Poco a poco seguimos creciendo. Yo no soy fundador de la organización, pero he trabajado con la organización desde los inicios, y poco a poco hemos ido creciendo. Actualmente tenemos tres diferentes programas. Uno de los programas que tiene Q-Latinx es el programa de justicia, environmental justice, o justicia de climática, donde se trabaja directamente apoyando a las personas que han sido afectadas por los eventos climáticos que sabemos que han afectado directamente a diferentes países latinoamericanos, incluyendo Puerto Rico. Luego de la Oroca María, más de 100.000 personas se mudaron para la playa central. Hay una gran comunidad de puertorriqueños y una gran comunidad latinoamericana que sufre actualmente por los diferentes aspectos climáticos que perpetúan las dificultades en nuestra comunidad. El segundo programa también que tiene Q-Latinx es el programa de justicia de género, que trabaja directamente para crear visibilidad, para apoyar directamente a la comunidad trans y no binaria aquí en la Florida Central. Como saben, nuestra organización tiene nombre Q-Latinx, porque nosotros somos bien intencionales en cuanto a apoyar y crear visibilidad a esta comunidad, especialmente la comunidad joven, que está peleando mucho esta idea de que existen solamente dos géneros. Hay mucha gente que se considera trans, hay mucha gente que se considera que no pertenece a ninguno de los espectros, son nosotros, desde nuestro nombre hasta nuestra misión. Apoyamos directamente esta comunidad que es tan importante y tan esencial, especialmente aquí en la Florida Central. Mi programa, yo soy organizador de comunidad para el programa de justicia social de VIH, aquí en la Florida Central. El programa que yo dirijo se llama Hablando Alto. Y mi trabajo es apoyar directamente a la comunidad hispanohablante de la Florida Central con un programa que primero empodera, con un programa de capacitación profesional a diferentes líderes y miembros de la comunidad de Orlando, con recursos educativos, recursos sociales, todos alrededor de la temática del VIH. Pero nosotros no trabajamos solamente hablando de los aspectos, por ejemplo, de prevención, condones, lubricación. Nosotros directamente creamos visibilidad y creamos estas conversaciones que son a veces un poco difíciles de tener acercar de, por ejemplo, las dificultades que viven los latinos aquí en la Florida Central, la necesidad que existe en aumentar, por ejemplo, el mínimo federal para nuestra gente, las dificultades de acceso a los servicios de salud, a PrEP, a prevención, a cuidado del VIH. De esta misma manera, nosotros utilizamos estos líderes, ¿verdad?, que son parte de la campaña. Nosotros los llamamos los embajadores de nuestra campaña y ellos son protagonistas de una serie de fotografía, videos en social media que utilizamos en los medios sociales para crear visibilidad y crear estas conversaciones entre los embajadores y los miembros de la comunidad en español. Todo esto se da totalmente en español, acerca del VIH, la prevención y la necesidad que existe que nuestra gente se haga la prueba y que nuestra gente tenga acceso a métodos preventivos aquí en la Florida Central. Wow, que es un trabajo muy importante que estamos haciendo y que incluye a una población tan grande, ¿no? Y, bueno, mi pregunta, la otra pregunta que quería hacer es, ¿cómo describirías a la comunidad en la que ustedes sirven? Ya me has dado un buen background, pero si quieres hablar un poquito más sobre eso. Definitivamente. Para darte el tipo de comunidad en la que sirvo, también te tengo que dar un pequeño background de mi trabajo. Mi trabajo sí es organizador de comunidad como, ¿verdad? Como director del programa de Hablando Alto. También yo soy director de medios sociales en la comunidad aquí en KeylineX. Pero mi trabajo full time, mi trabajo que hago todo el tiempo. Yo soy peer support specialist para un programa también de prevención de VIH. Yo soy especialista de apoyo en un programa de sustancias controladas, de gente que está sufriendo de adicciones a drogas, y también gente que tiene problemas de salud mental. Digo esto porque la población en la que yo abogo, en la que yo defiendo, en la que yo peleo, es esa población vulnerable en nuestra comunidad que muchas veces no se habla por todos los estigmas que nuestra comunidad vive. Y esta comunidad específicamente, la comunidad que no tiene recursos, literalmente, hablando claro, hablando alto, como se llama nuestro programa, la comunidad latina que se está sufriendo económicamente, específicamente ahora mismo con todo lo que está sucediendo en el COVID. Mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente ha perdido sus recursos, mucha gente está fuera de casa, en la calle. O sea, literalmente, la comunidad a la que yo, ¿verdad? Abogo y participo, es la comunidad que verdaderamente no tiene recursos para acceder, no solamente a la prevención del VIH, sino a acceder a elementos tan básicos como la comida. Nosotros no podemos venir aquí y decir, mira, usa condón, mira, actúa de esta manera. Cuando la realidad es que si la persona no tiene comida en la nevera, si la persona no tiene un techo donde dormir, si la persona no tiene un círculo social que lo apoye directamente, no podemos ir directamente a darle a ellos a acceder a la prevención como la manera clásica que, ¿verdad? Que tenemos la estructura, porque yo digo que la prevención del VIH es prácticamente una cultura, con muchos años, siempre, ¿verdad? Se da las pedias de salud, se pone en la mesa, se ponen los condones, se ponen los brochures, pero la gente muchas veces se lleva esos brochures, y los los hechos a pacón. Mucha gente, de hecho, si el brochure no está en español, o si puede estar en español, pero si no está, se está estructurado de una manera donde coloquialmente se crea una conversación real, una conversación real, entre el individuo y el proveedor de servicios de nada vale. Así que, si abogó, soy súper, 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 algo que de verdaderamente pensar culturalmente, ser competente culturalmente, en cuanto a pensar qué tipo de población queremos llegar y si verdaderamente queremos llegar a la población más vulnerable, que la población que no tiene acceso, tenemos que ver y atacar directamente esos aspectos que son los más básicos. Los más básicos, mucho antes de hablar de los, ¿verdad? de la temática clásica de la prevención del VIH. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que hay esta noción que tenemos que seguir como un guía de cómo prevenir el VIH, pero la verdad es que no paramos para pensar todos los, ¿cómo dices? Los factores súper básicos que son tu cultura, porque la cultura, ¿no? Te hace, impacta tu comportamiento, ¿no? Y cómo ves a la prevención y a tu salud. Y, bueno, sin hablar del idioma, que es las barreras lingüísticas que vemos en la populación latina, no estamos hablando como deberíamos, porque es un impacto tan grande y afecta la cualidad de salud que recibimos, ¿no? Y que también es una combinación, también, sí, existe una barrera lingüística, y yo, de hecho, estamos hablando en español ahora mismo, porque yo vivo con una barrera de lenguaje. Yo nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico, yo me mudé aquí a la Florida Central de Córdoba, tenía 27 años. So, independientemente de que yo sea bilingüe, cuando yo quiera hablar verdaderamente, pasionalmente acerca de estos temas, yo tiene que ser en español, porque existe esa barrera. Pero esa barrera también está combinada con el estigma que vive nuestra comunidad en cuanto a, por ejemplo, la temática del MSM. Muchos hombres, por ejemplo, tienen relaciones sexuales con hombres in the down low. Y esa es una cosa que se da, y es una cosa bien real en nuestra comunidad, pero normalmente no se habla, por el estigma que vivimos. O sea, si combinamos la barrera del lenguaje con los estigmas que vivimos, ¿verdad?, los latinoamericanos en nuestra propia comunidad, más el racismo y la xenofobia, y todos estos aspectos que afectan a la gente en acceder a... simplemente ir a chequearse al doctor, porque mucha gente ni va al médico porque no confía en el sistema de salud. Esa combinación general es la combinación que verdaderamente tenemos que atacar en cuanto a esta epidemia. O sea, Orlando es la segunda ciudad, en todos los Estados Unidos, de nuevas infecciones de VIH, y la comunidad latinex es la comunidad que más rápido está creciendo. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué aspectos verdaderamente están afectando, que están creando esta desigualdad en nuestra comunidad, yo digo específicamente que la gente tiene que ser más cuidadosa culturalmente en entender que nuestra comunidad no va a ser educada de la misma manera como una persona anglosajona. Entonces, empezando por la cultura del lenguaje y yendo con todos los aspectos que define la cultura latinexa aquí en la Florida Central. Y Carlitos, ¿cómo crees que deberíamos solucionar como algunas soluciones para este problema que sería aumentar este, como dicen en inglés, cultural humility, ¿no? Para tener programas de salud que son más culturales y más inclusives. ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Y has visto algunos programas que están haciendo eso y cómo están siendo eficaces? Bueno, definitivamente yo comenzaría empezando, debemos empezar directamente en educar a los proveedores, a los doctores, a las enfermeras, a los servicios de salud. Tenemos que meternos, por ejemplo, a Atenhill, a Proia Health, a todos estos departamentos donde mucha gente, realmente, muchas personas, el hecho de que la persona trabaje en el departamento de salud o que sea doctor, no significa que la persona está totalmente capacitada, entendiendo la necesidad que existe en nuestra comunidad desde la prueba. Yo digo que primeramente debemos educar a la gente que está responsabilizada en hacer que la gente tome la salud sexual por los cuernos, hacer la salud sexual como hacerse la prueba del COVID. ¿Me entiendes? Es tan importante. Fuiste al doctor, papá, te vamos a sacar la sangre para chequearte los niveles, qué sé yo, de la diabetes. De la misma manera, automáticamente, haciendo cultura y obligación que te haga la prueba del VIH automáticamente. Segundo, tenemos que aumentar la cantidad de consejeros de prueba, de gente que está haciendo la prueba, que sean latinoamericanos y que hablen español. Porque esa es otra cosa, cuando mucha gente va a festivales y a lugares, donde se está ofreciendo la prueba del VIH, pero si no existen personas allí que verdaderamente hablen español y que no solamente en español, que estén capacitadas culturalmente en trabajar con nuestra gente, la gente no se va a hacer la prueba. Así que tenemos que aumentar la cantidad de personas que están involucradas también en el trabajo del VIH, que hablen español, que sean latinoamericanos y que estén capacitados culturalmente en entender la necesidad que existe. Programas aquí, mira, yo estoy bien orgulloso de trabajar en Orlando y trabajar en el campo de la prevención del VIH porque hay muchísimos esfuerzos aquí en la provincia central que verdaderamente sí están haciendo contacto. y QLatinex, nosotros no somos proveedores de PrEP, nosotros no ofrecemos PrEP, yo soy consejero de PrEP, hay muchos miembros de nuestra comunidad que también son consejeros de PrEP, nosotros realmente lo que somos, somos una conexión que facilita la visibilidad de la comunidad Latinex en diferentes aspectos. y hay muchas organizaciones, si no la mayoría, que ha entendido la necesidad que existe en tener esa competencia cultural, por lo que sí hay programas aquí en la provincia central que han aumentado la cantidad de personas que son latinoamericanas que trabajan en el campo de prevención que han aumentado también el, como se dice, la cantidad de programas que van dirigidos directamente a nuestra comunidad. El programa Hablando Alto, por ejemplo, normalmente es un programa que se creó específicamente para eso, para aumentar la cantidad de personas capacitadas en la comunidad cerca del VIH y para crear más visibilidad. Otra cosa que yo digo que se debe hacer y que se debe continuar haciendo y que nuestro programa en QLatinex ha logrado trabajar es empezar a hacer eventos y actividades que vayan directamente dentro de las comunidades que aún no han sido educadas en cuanto al VIH. Lo que estoy diciendo es que muchas veces los eventos y las ferias de salud se dan en la metrópoli, ¿verdad? Y ya la realidad es que aquí en la provincia central estamos un poco saturados con la conversación del TEPREP. Tú vas a Orlando y todo el mundo habla de TEPREP. De hecho, ayer yo estuve en una conversación con el Departamento de Salud con QLatinex que se llama Acabando con la Epidemia y nos estaban diciendo que prácticamente el 80% de las personas que están aquí en PREP son latinex. Hay una gran cantidad de personas latinex que sí están siendo puestas en PREP, pero estas personas nuevamente pertenecen a círculos y pertenecen a comunidades específicamente privilegiadas, gente que tiene mucho acceso a salud, a prevención y todo esto. Nosotros queremos empezar a mover estos programas por ejemplo a lugares como Kissing, a lugares como Burbar, también hay un muy simulador donde verdaderamente la educación del VIH no se ha dado de la misma manera como se ha dado aquí en Orlando. Y nuevamente también pensar yendo para atrás para la comunidad que yo abogo y directamente a la gente, por ejemplo, que no tiene hogar, a la gente que está sufriendo con problemas de adicción, a la gente que pertenece al tráfico humano y directamente y darle estos recursos de prevención porque ellos son verdaderamente la gente que los necesitan. Y Carlitos, yo creo que hablando como más en populaciones más rurales, como dices que no tienen tanto acceso y recursos para esos programas y educación, ¿cómo crees que el estigma hace parte de eso como que previene a esa populación a acceder a los servicios y a la prevención? ¿Tú has visto mucho de eso ahí en Florida? Definitivamente. El estigma nuevamente en nuestra comunidad y otras comunidades también influyen mucho. Por eso cuando yo digo que tenemos que ser culturalmente competentes es que cuando nosotros estamos en esta mesa y viene una persona y dice eso a mí no me afecta, eso es de homosexuales. No, no, yo no quiero que me hables de eso porque sexo, esto. Culturalmente nosotros tenemos que ver cómo llevar esa conversación a este grupo de personas. El estigma es grandísimo, es a veces ridículo, para ser sincero, pero si la persona está capacitada emocionalmente en entender primero que muchas de las personas no han tenido esta conversación nunca y que la formación de una persona influye mucho de una manera como nosotros tenemos esta relación con la salud sexual, pues hay que crear las conversaciones alrededor pensando en la mentalidad de la otra persona. So, si por ejemplo la conversación que yo voy a hacer acerca del VIH no tiene que empezar hablando de MSM y yo puedo empezar hablando de drogas intravenosas o de otros aspectos que influyen la persona a estar en riesgo del VIH, pues yo voy a empezar esa conversación sabiendo ¿verdad? qué tipo de personas yo estoy hablando. Nosotros hemos tenido la oportunidad o por lo menos yo he tenido la oportunidad de llevar educación sexual por ejemplo a iglesias. ¿verdad? Es una conversación también que se da que nosotros tenemos que llevar estas conversaciones a lugares que verdaderamente la gente común va, especialmente los latinoamericanos somos bien religiosos y tenemos una relación bien estrecha con otros pastores. O educamos a otros pastores o educamos a la gente de la iglesia y llegamos a ir adentro de estas ferias a llevar educación sexual de verdad vamos a poder llevar un poquito más de alcance a las comunidades y no solamente las iglesias podemos hablar de las barberías las barberías es otro lugar que también nosotros tenemos que ir porque muchos de MSM latinos o no MSM en general que va a recortarse y que están en riesgo ¿entiendes? Yo digo definitivamente que la manera como debemos aspirar el estigma es interviniendo en estas comunidades y educándolas esperando ¿verdad? esperando que el mensaje llegue y llevar ese mensaje tailored al equipo de comunidad en la que estamos huyendo Sí, creo que ese aspecto de como estar en la comunidad y estar como teniendo representación y creo que eso es muy importante para crear como una confianza en la populación porque así es como ellos se van a sentir como representados y que es un es un problema muy importante que tenemos que hablar y también para normalizar esa esa conversación creo que es es muy importante y creo que es es un problema en en diferentes aspectos de de esas desigualdades que en salud pública no estamos en las comunidades y eso es una es muy importante de aprender de otras comunidades que están siendo teniendo buenos resultados con eso así que es es muy es muy importante y yo creo que uno de los problemas y yo no quiero de verdad hablar de problemas pasados nada de eso porque ese no es mi trabajo pero yo creo que uno de los problemas que hemos tenido con el prep es que en cuestión de mediático en cuestión de promoción o como se ha llevado el mensaje muchas veces quien se presenta siempre es el hombre muchas veces este blanca con buenos cuerpos gente guapa bella hermosa pero la manera como yo creo y de hecho hablando alto es bien fiel en eso es creando visibilidad y representación a las comunidades que no son representadas a las comunidades afro latinas a las comunidades que no que no vayan en la normativa de la belleza que generalmente promueve estos programas de prep la visibilidad yo creo que nosotros podemos alcanzar mucho más gente cuando verdaderamente utilizamos el mensaje y visualmente la gente se ve representada gente adulta gente mayor diferentes edades gente súper joven gente súper mayor gorditos flaquitos prietitos de esa manera yo creo que también podemos ayudar un poquito a llevar el mensaje de que esto es para todo el mundo otra cosa otra pregunta que yo tengo con prep con prep es mi trabajo que hacía aquí en atlanta muchas de las comunidades latinx aquí tenían una percepción que prep era muy caro y no tenían un seguro de salud así que para ellos era como imposible ¿tú crees que es un problema ahí en Florida que ustedes ven también y ustedes tienen recursos para conseguir prep para algunas personas que sean gratuitos? o de hecho aquí en la autoridad central no hay excusa nosotros somos bien intencionales y muchos de los proveedores son bien intencionales en decirle a la gente mira el prep tú no necesitas seguro médico tú no necesitas este dinero porque el prep aquí se da gratuito hay todavía algunas barreras en algunos aspectos porque hay algunas agencias que no cubren los laboratorios y eso es otra que se da en que la gente sí pues tiene el acceso al prep pero si tú no tienes 125 euros para hacerte un laboratorio pues realmente no vas a poder tenemos agencias que sí cubren los laboratorios de hecho donde yo trabajo tú no tienes que pagar nada cuando hacemos la promoción del prep o al menos yo soy bien intencional en decirle a la gente mira esto es gratuito no necesitas para nada otra barrera que también hay en el mundo del prep especialmente la comida latinax es que mucha gente que es inmigrante y que no tiene los papeles como se llama tiene miedo a decir bueno yo sé que es gratis pero yo no soy residente oficial de los Estados Unidos nuevamente también somos bien intensivos a decir a la gente que tampoco tienen que hacerlo las personas no tienen que presentar pruebas de nada tú me entiendes y ese mensaje hay que llevarlo directo otro otra barrera también que también tiene que ver mucho con el estigma especialmente con la comunidad latinex y como ya en general es que mucha gente habla de los side effects la conversación que se da mucho en prep nuevamente estaba truvar ahora vende descoby ahora la gente dice que descoby tiene menos side effects que truvar pero still tienen como quiera side effects esa conversación también tenemos que hacerla bien clara y educar a la gente de que esos side effects son bien mínimos y que verdaderamente son muy pocas personas las que llegan a ser tan afectadas en cuanto al consumo del prep son muchos aspectos que verdaderamente tenemos que atacar directamente y ser claros en el mensaje de que este medicamento especialmente a prioridad central es totalmente gratuito eso es muy muy impresionante y yo creo que me están dando ideas de cómo trabajar más con ustedes y de verdad para mostrar a otras organizaciones lo que ustedes están haciendo porque claramente está haciendo está funcionando y tienen una parece que tienen una comunidad muy fuerte y muy unida otra cosa Carlitos hablaste sobre inmigrantes ustedes trabajan mucho con inmigrantes y y cuáles son las barreras que ven ustedes más con la prevención y y acceso a prep si Kira Tenex trabaja directamente con la comunidad inmigrante y de hecho Kira Tenex es uno de los de los fundadores del Trust Coalition here en Orlando que hemos logrado hacer este verdad Orlando un espacio seguro para las personas que no que no tienen papeles o que o que no todavía no son residentes de los Estados Unidos el como se dice mistrust como la falta de confianza la falta de confianza que existe en las personas inmigrantes con el sistema no solo de salud gubernamental en general es mío es mío fuerte y nuevamente hablando nuevamente de las personas que no tienen papeles y que quieren ¿verdad? tener prep y piensan que porque no tienen papeles los van a tú me entiendes los van a deportar o se lo van a negar es bien grande o sea yo creo que esa barrera de la gente de no tener confianza con el sistema es una barrera que tenemos que atacar directamente con recursos en español de gente latinoamericana que tenga una experiencia de vida similar a la de estas personas y que puedan hablarle y darle ejemplos a estas personas de cómo acceder y cómo navegar el sistema existe una gran necesidad de peer support specialist de gente peer pero no gente que iba con VIH sino peers que estén abogando por el prep ¿verdad? So necesitamos más gente en el media y más gente en nuestra comunidad que usa sus testimonios no hablando de que yo vivo con VIH y este es el medicamento que estoy tomando pero no yo no vivo con VIH y estas son las razones por las que estoy tomando las razones por las que estoy tomando mi salud sexual y estoy siendo responsable conmigo mismo y de hecho gente que no vive con VIH que está hablando con you equals you tengo mi pareja que vive con VIH yo vivo con VIH y mira no hay nada o sea no hay no hay ningún problema pero necesitamos más gente y más peers que usen ese testimonio para abogar por el consumo de esta droga sí sí estoy de acuerdo quiero hacerte una pregunta más sobre sobre tu tu formación porque yo leía en tu biografía que tu formación es tienes una formación artística ¿no? tú introduces esto tu lado artístico en la prevención de VIH y cómo lo usas en QLatinX sí de hecho mi bachillerato es artes plásticas yo tengo un bachillerato en artes plásticas y un minor en industria digital de la universidad de Puerto Rico cuando yo empecé mi trabajo mis primeros trabajos así en el campo del VIH yo lo que estaba haciendo era diseño gráfico y actualmente sigo trabajando el diseño gráfico y la ilustración si si ustedes van a nuestra página de Instagram y ven la campaña de Hablando Alto muchos de los elementos de Hablando Alto es arte son dibujos ilustraciones porque yo soy el fiel creyente que el arte sí conecta a las personas sí especialmente si hablamos de la comunidad bilingüe gente que habla español gente que habla inglés gente que no habla ninguno de los dos o los dos o cualquiera utilizamos las imágenes y se hace mucho más fácil y mucho más placentero el mensaje de la prevención del VIH de la misma manera visualmente nosotros yo soy bien intencional en mi trabajo y hablando alto especialmente con la campaña de SOSUMIR en las campañas fotográficas somos bien intencionales en por lo menos yo en ser bien artísticos y coloridos y utilizar el arte para atraer a las personas y de hecho esa es la parte más divertida de mi trabajo yo creo que es la parte desarrollar ese aspecto visual ese aspecto artístico en la campaña y utilizarlo como mecanismo para atraer a la gente sí yo creo que eso es muy es una una idea genial yo creo que no es salud pública hemos visto que ha funcionado pero no lo vemos tanto con nuestros programas de salud así que creo que es una idea muy fantástica que tienes y me encanta que estás pudiendo hacer eso para la comunidad Carlitos creo que hemos hablado sobre todas mis preguntas que tenía tú tienes algo más que decir alguna cosa que es muy importante para ti en tu trabajo algo más que quieras para toda la gente aquí latinoamericana que me está escuchando lo que yo sí tengo que decir y es algo que yo he tenido que aprender en mi propia formación trabajando en el campo del VIH es que viviendo con VIH no el trabajo del VIH y abogar por la salud sexual y educarnos en cuanto a la importancia de todos estos aspectos que nos están afectando en cuanto a la pandemia del VIH en nuestra comunidad latina es responsabilidad de todos de todo el mundo no esperemos a que las personas que estén trabajando en el campo tomen estas conversaciones tenemos que tener estas conversaciones directas en nuestra familia con nuestras amistades desde el principio en todo momento y no tener miedo muchas veces la gente hasta a veces tiene miedo de preguntar ¿cuál es tu estatus del VIH? no tengamos miedo en estas conversaciones el estigma de nuestra comunidad nos afecta de muchas maneras pero si nosotros atacamos ese estigma con honestidad con amor y con respeto vamos a acabar esta epidemia lo más pronto posible sí estoy de acuerdo Carlitos tengo otra pregunta para ti porque ahora sí ¿cómo están trabajando para combatir el VIH y al mismo tiempo en esta era de COVID? ¿cómo está haciendo tu trabajo? ¿cómo está afectando la comunidad en que estás sirviendo? pues mira como sabes el programa de Hablando Alto empezó antes de COVID nosotros empezamos el programa de embajadores en enero eso fue antes de COVID y por lo menos yo soy bien afortunado en haber tenido la oportunidad de hacer todo el trabajo de campaña fotográfica y publicitaria durante febrero que fue antes del brote de la epidemia luego de esto obviamente y por todas las recomendaciones del CDC y por las restricciones del gobierno y de y de la ciudad nosotros tuvimos que reinventarnos son literalmente nos estamos reinventando para que tengas una idea nosotros nos estamos reuniendo personalmente especialmente en el programa de educación nosotros una vez al mes durante un fin de semana nos reuníamos los embajadores y educadores y creamos estas conversaciones y que era lo más bello del programa era eso porque se crea esa relación y se estaba creando esa explosión de diferentes ideas y esta conversación entre diferentes personas luego del COVID tuvimos que movernos a digitalmente así que el programa por ejemplo lo terminamos haciendo vía Zoom y no te voy a negar que fue un challenge fue un un verdad un trabajo que tuvimos que trabajar muchísimo para mantener verdad el interés en este grupo de personas que pertenecieran al programa porque muchos de ellos me decían no es lo mismo no es lo mismo y nuevamente no es lo mismo estar allí con otras personas y tener una conversación durante seis horas acerca de VIH y de prevención y de medicamentos y historia que está frente a la computadora y hacer lo mismo sí no solamente tuvimos que sintetizar la información de una manera donde pudiéramos mantener el interés de las personas sino que también tuvimos que reinventar la manera cómo dar estas actividades a estos individuos otro aspecto también por ejemplo todos los años nuestra organización hace un sex talk que es muy bien popular de hecho es una de las maneras más eficaces que hemos encontrado de hacer alcance a nuestra comunidad y es que una vez al año o dos veces al año en un club nocturno nosotros alquilamos un espacio traemos un drag queen y traemos diferentes entertainers y lo que hacemos es un trigger night con juegos y con conversaciones y la gente bebe y se la pasa bien y la misma vez hablamos de sexo y hablamos de prevención obviamente con COVID no pudimos hacer eso sí fue que hicimos un trigger night digital un trigger night en Zoom y también tuvimos la oportunidad de tener un drag queen una drag queen donde ella pues hizo su trigger night tuvimos diferentes embajadores en la comunidad hablando y tuvimos que dar incentivos esa otra cosa muy importante a nuestra comunidad le gustan los incentivos la gente necesita tener algo a cambio para poder tener esta conversación y tener este este acceso este acceso a la a la a la prevención eso nada es reinventándonos reinventándonos ahora mismo yo estoy trabajando en el segundo cohort ya vamos ya para nuestro segundo año con Hablando Alto y estoy ahora mismo sentado planeando y pensando si esto no acaba de aquí a enero porque ya en febrero pues pienso era empezar el programa de educación cómo hacer este programa más eficaz pero de la misma manera llevar llevando el mensaje y manteniendo la gente interesada y manteniendo la gente engaged con con nuestro programa solo es cuestión de reinventarse y utilizar los recursos que tengamos en nuestras manos para seguir haciendo el trabajo el trabajo no para si es muy importante y es es muy importante ver cómo ustedes están podiendo adaptarse y y al mismo tiempo provenir como ese soporte para para esta comunidad creo que esa es mi última pregunta si tienes algo más ya lo dije en la otra bueno muchas gracias por participar estoy muy feliz que podemos hacer esto y y